El uso de color satisface los deseos de la nación antigua y ardua. Además protege objetivamente la calidad natural de los alimentos. Este arroz rico en grasa hace una fuerte resistencia al hambre. Es considerado por los habitantes locales la comida más confiable. En la aldea Chiache, no lejos de Siayao, se cultiva también el arroz glutinoso. Es una aldea de la etnia Miao. Wang Xiaochang tiene 58 años de edad. Las personas a su edad son llamadas niños de arroz glutinoso, lo cual significa que han crecido comiendo arroz glutinoso. En la década de los años 60 del siglo pasado, a fin de elevar el volumen de producción del arroz, el gobierno promovió un tipo de arroz no glutinoso de alto rendimiento. Posteriormente la joven generación creció comiéndolo. Pero en opinión de Wang Xiaochang, comiendo solamente arroz glutinoso, los músculos serán más fuertes. Las terrazas en la montaña impiden la cosecha mecanizada. La gente sigue utilizando la tradicional hoz. Si se compara con el cultivo en las llanuras, el del arroz en las montañas escarpadas y estériles requiere de más sabiduría. Adaptándose a la topografía de la montaña, los antepasados de Wang Xiaochang crearon todo esto con sus manos. En la antigüedad, el arroz glutinoso era el alimento básico del antiguo reino Uyue en la cuenca del río Yangtze. En las dinastías Qin y Han, las poblaciones norteñas expandieron hacia el sur, trayendo el arroz glutinoso a la región. Pero el arroz glutinoso no es la única cosecha. En los arrozales existen otros secretos. Hace mil años, los antepasados de Wang Xiaochang descubrieron que en los arrozales se podían criar carpas y patos al mismo tiempo. Ellos ayudan a eliminar las plagas del arroz glutinoso. Y sus excrementos, ofrecen los nutrientes necesarios para el arroz. Hasta hoy, en el suelo de aquí, casi nunca se han utilizado pesticidas y fertilizantes. El arroz glutinoso tiene excelente calidad, pero su rendimiento por unidad es solo la mitad del arroz. En menos del 5% de la superficie cultivada con arroz existen cultivos de este cereal. No obstante, la gente de las montañas sigue sembrando las semillas al estilo de sus antecesores y depende de este arroz. Estas variedades antiguas de arroz glutinoso contienen una gran variedad genética. En las mesas de hoy y del futuro, son cada día más valiosos. Hoy día en la aldea donde vive Wang Xiaocheng, algunos jóvenes se han liberado de la dependencia de cultivar arroz glutinoso y se han establecido en las ciudades. La reducción de las zonas donde tradicionalmente se cultivaba arroz glutinoso, la forma de vida colectiva, apoyada por la tradicional labranza agrícola, ha desaparecido gradualmente. Listos los alimentos básicos para la fiesta del arroz nuevo, Pan Yin Shao y Juan Lan Rong empiezan a preparar el plato principal, pescado salado. Song Xiang, en la provincia de Huichou, tiene un clima húmedo durante todo el año. Para evitar la multiplicación de bacterias, la mayoría de los pescados se conservan salados. Los lugareños confían en que el sabor picante ayuda a expulsar la humedad del cuerpo. El sabor único de la licea y la fermentación del ácido de caenferol contribuyen a la singular sopa de pescado con repollo encurtido, un plato de la etnia Chuan de Song Xiang. Comienza muy pronto el banquete de la aldea. Comienza muy pronto el banquete de la aldea.